Buenos días, hoy vamos a hablar sobre empuazca, también llamado por su nombre común como mosquito verde. Como sabemos, esta plaga es del orden homoptera y es de la familia cicadélide. Estas plagas suelen estar en frutales importantes como en cítricos, bit, al igual que se puede encontrar en algodonero y en otros cultivos. Hablando sobre la morfología, los huevos de empuazca suelen tardar de 5 a 7 días en eclosionar y son colocados en epidermis de la hoja, lo cual es difícil que podamos observarlos. De las ninfas podemos decir que tienen 5 estadios, 2 como neanida y 3 como ninfa. Estas son muy parecidas a los adultos, la única diferencia es que estas no son aladas. Las ninfas tardan alrededor de 10 a 12 días a convertirse en adultos. Los alumnos tienen el cuerpo verde por completo, son muy notorios y ya presentan alas. Si hablamos de su ciclo biológico, la hembra de empuazca suele invernar para luego migrar a los cultivos y ovopositar en las hojas, dejando de 15 a 20 huevos en la epidermis. Una vez que eclosionan, las ninfas se alimentan de las nervaduras secundarias de la hoja y los que están en estadios más avanzados suelen alimentarse también de la nervadura primaria o la principal. Los daños más importantes que causan son en los cítricos y en la vid y en el algodón. Puede ser por ejemplo en la vid que daña las hojas provocando amarillamiento hasta que terminen secándolas. En el algodón sucede lo mismo que en la vid agregando que ataca también a las bellotas. En los cítricos se alimenta de los frutos, dejándoles también picaduras, lo cual no se ve bien al final como producto. En la imagen podemos observar cómo son los daños que provoca tanto en hojas y en frutos. Para afrontar esta plaga tenemos dos formas, que podrían ser el control biológico y el control químico. Hablando por el control químico, en los cítricos el momento más adecuado es cuando los adultos recién están migrando al cultivo y se puede usar dimetogato. En vid tenemos que priorizar siempre el envés de las hojas porque es donde más se centran. Y usar acirdacatin o clorpirifos. En el control biológico podemos usar hemipteros, parasitoides como anagrus, atomus y estetitinium triclavatu que parasitan los huevos. Con esto concluimos, gracias por la atención.